La primera vez que entro a la mezquita nueva. Qué bonito, qué guapachosa mezquita. Y los precios son baratos. Y esto es tal vez lo más rico de Turquía. Y click of the... 8 de la mañana en Estambul y todavía no amanece por completo. Nos costó levantarnos porque está en un frío maldito. Estamos en pleno invierno. Diz que íbamos a salir a las 7 y media, que sí que no, tempranito. Pero no amanecía nadita, así que nos esperamos media hora. Tampoco es que está amaneciendo, pero ya hay vida. Ya se siente vida, por ahí también vivimos turistas. Y ya tenemos que conocer la ciudad lo que más podamos hacer. Por ahí bajamos, por ahí está la mezquita azul, para atrás. Y caminando, miren, tranquilita la ciudad cuando uno madruga. No hay mucho ruido. Ah, pero espérate 3 horas. Y esto se ve un caos. Como siempre les he explicado, los musulmanes tienen que estar limpios para el rezo. Pero, a lo que voy es que es invierno, hace frío, no hay agua caliente. No sé cómo se limpiarán, cómo se lavarán. Porque hace un frío y esa agua debe estar helada. Ese es el sector del Bazar de las Especias, Mezquita Nueva. Y vamos a ver si entramos. La primera vez que entro a la Mezquita Nueva. Siempre en el mapa. Sale Mezquita Nueva. Pero la primera vez que ingreso, porque vengo por otro lado. Aquí está la puerta. Y vaya, qué bonito, qué guapachosa mezquita. Miren, miren, miren. Uf, de todos los colores. Azul, verde, rosado, rojo. Está turquesa. Qué hermosura. Esta está muy bonita. Muy, muy, muy bonita. Buenos días Turquía. Buenos días Ecuador. Ay, qué frío. Qué frío, qué frío. No tanto sueño porque dormimos bien. Pero hace un frío. Joder, madre. Pero bueno. Ya mañana estaremos en la India. Ya más calorcito. Se acaba este frío maldito. Y hace unos 5 grados aproximadamente. Y nos vamos para el Gran Bazar que queda por acá atrás. Comienza la vida en el Gran Bazar. Que toda la gente limpiando, abriendo, barriendo. O sea, llegamos a abrir el Gran Bazar. El Gran Bazar abren a las 8 y media de la mañana. Es 8 y 35 y Regine está tomando vida. Es una dimensidad. O sea, es brazos y brazos y brazos del Gran Bazar. O sea, la gente la mitad y un hermano. Aún a la mitad. O sea, la mitad. La gente la mitad. oigan la verdad nos hacía falta algunas cositas para todo el viaje sobre todo pantaloneta ropa de la costa para india para indonesia y venimos de un centro comercial y los precios son baratos menos bueno estos 10 dólares 10 dólares 10 dólares esto vale 15 dólares 10 dólares menos de 10 dólares 10 dólares está 10 dólares guau es bastante bastante económico trompas de menos de 30 dólares 27 dólares 28 muchas ofertas muy bien me gusta en serio que si vienes a turquía puede ser compras 42 dólares estos zapatitos novedosos guapachosos así que hay buenas promociones en zapatos este es el restaurante que siempre recomiendo cuando vienen a estambul porque está fuera de lo turístico y hace que sea más económico y es buena comida es bien 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 turco por aquí la hojita de uva de cortesía nos pasaron esto 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 y esto es tal vez lo más rico de turquía y clic after lo que pasa es que me da la sensación de que es un corbiche y lo como como más cariño con más ganas va relleno de carnecita y de arroz no sé exactamente para y les dejo la descripción de que va relleno pero si es de carne de cordero y por aquí una tipo pizza turca que se le ve buena y tenemos que pedir yogur los turcos comen con bastante yogur entonces teníamos que sí o sí probar todo con yogurcito miren hoy osito que rico